La prostitución y el prosenetismo Hola a todos, saludo con cariño una vez más para compartir este tópico de interés nacional fin de orientarlo sobre lo que acontece en nuestro país Algunos grupos han manifestado interés en hacer una cruzada para pedir a las autoridades dominicanas arrestar a las personas que paguen favores sexuales a quienes se dedican a la prostitución Aunque la intención quizás es buena, es necesario resaltar para evitar confusiones En República Dominicana no está castigada la prostitución, sino el prosenetismo Y por consiguiente, someter a la justicia a quienes utilicen los servicios de las trabajadoras sexuales no tiene asidero legal en la legislación dominicana Muy distinto sería si se tratase de erradicar las prácticas y redes de tráfico ilícito de personas y la forzada explotación sexual internacional Acciones que sin lugar a dudas constituyen delitos castigados penalmente a diferencia de la prostitución Pero sobre el trabajo sexual por elección y libre voluntad que no es ilegal, hay que entender que las causas de su existencia tienen raíces sociales muy profundas que nada tienen que ver con el derecho y que no desaparecerán por ende con persecuciones legales La falta de oportunidades laborales y académicas El hambre, la urgencia de mantener sus hijos y las condiciones de la pobreza extrema son solo algunos de los factores que llevan a muchas mujeres dominicanas a elegir un oficio que, distinto al mito casi siempre les resulta muy desagradable más no encuentran mejores alternativas y aunque es imprescindible que se ejecuten planes para combatir estos problemas requiere firme decisión, concienciación adecuada y sobre todo mucha paciencia Una forma interesante de abordar el problema es analizar la propuesta que una vez presentó Esther Mingetti en su proyecto de ley para la creación de zonas de tolerancia de la prostitución en el Congreso Nacional aceptando que la prostitución es algo que existe y no va a desaparecer por ahora Tiene disposiciones interesantes de control sanitario para proteger a las trabajadoras sexuales y sus clientes de enfermedades Establece lugares puntuales para así evitar que se afecten lugares históricos y turísticos Dispone seguridad adecuada en esos lugares para cuidar la integridad de las trabajadoras y a la vez les ofrece carreras técnicas y cursos gratuitos para que tengan la oportunidad de aprender otras cosas y eventualmente salir del negocio de la prostitución Esto, sin perder de vista el debe ser La forma más realista y eficiente de abordar los problemas es a partir de lo que es Solo así se pueden encontrar verdaderas soluciones El resto es utopía y todos tenemos que ponernos en esa para ayudar al país Gracias Gracias por acompañarnos Hasta nuestro próximo comentario Amigo No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube Es fácil y rápido Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades Suscríbete ahora y dale click a la campanita Síguenos para que no te cuenten Juntos Somos Más Comparte con tus amigos Síguenos y riega la voz Juntos Somos Más Periodismo para gente ocupada Como debe ser Cada día en TVNCTV nos preocupamos por darle lo mejor de nosotros en materia informativa Recorremos palmo a palmo los cinco continentes para poder brindar noticias comentarios notas de espectáculos deportes cultura salud y más Nuestro equipo de trabajo se esfuerza para que usted esté informado permanentemente Bolívar Balcácer da el frente con programas en vivo en los cuales presenta una panorámica real de los principales problemas de nuestra comunidad brindándonos aquí entre nos un enfoque en vivo de los problemas de los hispanos en Estados Unidos y principalmente de la comunidad dominicana tratando con profesionalismo y altura cada tópico en sus críticas documentadas a cualquier hora cualquier día y en cualquier momento en vivo como debe ser completamos nuestro trabajo informativo con un amplio resumen de noticias de espectáculos en las cuales traemos lo último del entretenimiento para que también reciba un compendio minuto a minuto de lo que sucede con los artistas de su predilección para que esté al día en materia de noticias credibilidad es nuestra meta y que usted reciba un medio informativo a su altura para que no le cuenten todo por tv mctv.com y martillo y clavo punto com es que somos una sola familia trabajando para usted riegue la voz emitimos desde Nueva York Capital del Mundo Gracias Gracias Recuérdense nuestra página oficial tv nctv tv mctv punto com desde ahí bajan directamente a todo lo que tenemos en YouTube nosotros no andamos buscando dinero no estamos pidiendo a nadie que nos ponga un centavo ni en nada en ningún sitio ni en Paypal ni en ningún sitio nuestra meta es buscar documentos y compartirlo con ustedes para que vean que es lo que está pasando en la República Dominicana hicimos un primer intento de unidad que no se logró y nos quedamos solo con ustedes solamente ayúdennos a que la gente venga a YouTube a ver lo que estamos haciendo y a compartir lo que estamos subiendo documentado periodismo alternativo nosotros no tenemos compromiso con nadie ni con PRD ni con PRM ni con reformistas ni con Guadia ni con nosotros tenemos un compromiso con la patria decirle a la gente lo que está pasando caiga quien caiga llámese Ramfi o llámese Danilo Medina o llámese como se llame Música 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 Gracias por ver el video.